¡Impresionante! Luego de que nuestros hermanos coreanos golearan, nosotros conseguimos llegar al éxito. Hoy no es la Avenida Reforma la que se encuentra abarrotada, sino una arteria alterna mejor conocida como Eje Central Lázaro Cárdenas, pues miles de aficionados se han dado cita para celebrar dentro del Templo de la Virginidad, la famosa Friki Plaza. Los aficionados emocionados, ya se han puesto sus mejores cosplay y se han dirigido efusivos a desempolvar sus cartas de Yu-Gi-Oh! Aprender a usar palillos, agarrarle el gusto al capó y a darle un beso en la frente a cualquier persona que vean con esos bonitos ojitos dormilones que caracteriza a los asiáticos. La pasión de los fanáticos no se pudo contener y además de todo ya armaron una retita al puro estilo de los supercampeones. Aunado a toda esta celebración, nuestro guapo Tlatoani ya se aplicó y declaró que luego de pensarlo alrededor de un minuto, o no, menos, se ha decidido abandonar el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto de la CDMX, para iniciar la construcción de algo verdaderamente necesario y aún más lindo, rendirle homenaje al picolín coreano y cambiar de sede la plaza para crear la parada Pokémon más grande del mundo. Hermanos coleanos nos han salvado estamos, agladecidos. La estamos juntando la vespa a la podela cel la estatua de su poltelo en unos telenitos que teníamos pola igualdados y su fliquiplaza a hola tenla unas cuantas hectáreas. Los que leemos mucho y sepan que siempre me ha gustado el Gangnam Style. Dijo el mandatario en la lengua de aquel país. ¡Suscríbete!